Muchas gracias, señor gobernador. Ando media malita de la voz porque ayer hablé mucho. Señor gobernador, señor intendente, amigos y amigas que se han acercado a este lugar mágico. Este es un teatro que parece de juguete. Yo pensé que venía un acto muy importante como es poner en marcha esta libreta de seguridad social, educación y salud de la asignación básica universal. Pero descubro, cuando llego aquí a Magdalena, que además de esto muy importante, hay una hermosa fiesta popular en un hermoso y antiguo pueblo de la provincia de Buenos Aires. En este teatro, me contaba el intendente porque yo no lo sabía, fundado en 1896. Y que me gustaría que muchos argentinos pudieran conocerlo porque es una joya de la arquitectura realmente. Y la reconstrucción que se ha hecho de nuestro Ministerio de Planificación Federal de la Nación, me otorga una certeza más de cómo debemos profundizar todavía, como recién decía el intendente, toda la obra de infraestructura y de reconstrucción que es económica, que es social y que en este caso es de identidad y es cultural. Porque esto forma parte de la identidad y de la cultura del pueblo de Magdalena. Quiero también agradecer la presencia, como recién indicaba el intendente, de vecinos y vecinas que no son de nuestro color político, que no saben lo contenta que me pone esto. Porque realmente hay eventos que trascienden lo político partidario, que son de todos los argentinos. Y poner en marcha esta libreta que acompaña, pero que además profundiza muy fuertemente la protección y seguridad social, porque no solamente hay un ingreso en la familia que no lo tenía, sino que va acompañado de la obligación de que los chicos asisten a la clase y además del control sanitario y vacunación, indica una profundización, un escalón más de los que venimos subiendo en nuestro querido país. Porque habíamos descendido mucho en la escalera, habíamos quedado, como solía decir el anterior presidente, en el infierno. Y poco a poco, con el esfuerzo de todos, fuimos subiendo peldaño a peldaño. Bueno, pero todavía no estamos en el fin de la escalera, todavía falta. Y tenemos que seguir trabajando y profundizando un modelo que ha hecho de la recuperación económica, social y de identidad y de autoestima de nuestro pueblo, sus banderas principales. Cuando Diego, de la ANSES, me vino a mostrar los distintos modelos, yo elegí que en la portada estuviera la bandera argentina. Porque siento que es el símbolo que nos puede representar a todos y que nos puede cobijar a todos. Y además, porque tenemos que acostumbrarnos a lucir esta bandera con orgullo en todas partes, como hacen otras sociedades del mundo, donde siempre te muestran su bandera primero. Nosotros también tenemos que aprender a poner ante todos primero la bandera. Por eso, por eso, y allá hay una gran bandera argentina, y allá hay otra. Amo esa bandera y a su creador, Manuel Belgrano. El símbolo de una Argentina diferente. Cuando venía en el helicóptero recién para acá, le comentaba a los chicos que me acompañaban, que yo me acordaba cuando era chica, yo nací en el 53, o sea, hace mucho tiempo, me acordaba que en mi casa había otra libreta para los chicos, que era la libreta de la caja de ahorro, no sé si se acuerdan algunos de mi edad. Era una Argentina en que las familias compraban estampillas en la caja de ahorro, en el correo, porque eran como sellos postales, para ahorrar para ese chico. Significaba que ese chico cuando fuera grande, iba a poder tener los recursos necesarios para poder estudiar y capacitarse. Ese fue el gran símbolo de la Argentina del progreso y de movilidad social. Después, fueron pasando cosas en nuestra historia, en nuestra patria, que nos fueron haciendo perder. Todas y cada una de esas conquistas, junto a las conquistas, se perdían los derechos, y se perdían algo que tarda más en reconstruirse, que la esperanza. La esperanza de vivir una vida mejor, la esperanza de que nuestros hijos van a vivir mejor que nosotros. Todas estas cosas se habían perdido en Argentina. Yo siempre soñé y me sentí parte de un proyecto político constructor de utopías y esperanzas. Esta medida que, sin lugar a dudas, en materia de protección y seguridad social, debe ser una de las más importantes de las últimas décadas, no sólo porque independiza de cualquier político de turno a quien lo recibe, sino porque va a cubrir a un sector de gran vulnerabilidad social, como son los hijos de los que todavía no tienen trabajo, o los que aún teniéndolos no están registrados y están por abajo del salario mínimo vital y móvil. Y digo que es revolucionaria también porque cuando el padre consiga trabajo, la va a seguir teniendo, pero no ya porque se la da el Estado, sino porque tiene el derecho por ser un trabajador registrado. Por eso sueño con una Argentina en que alguna vez podamos volver a tener un equivalente a aquella libreta de ahorro. Que lo que reciban no sea para la subsistencia, para la comida o para el control sanitario, sino para asegurar un futuro de estudio y progreso. ¿Alguna vez lo hicimos? Alguna vez lo hicimos y lo vamos a volver a hacer. Porque hemos hecho cosas en estos seis años, casi siete que se van a cumplir ahora, en el bicentenario, justamente el día del bicentenario vamos a cumplir siete años. se van a hacer cosas y se están haciendo cosas y se hicieron cosas en estos siete años como tal vez nunca en las últimas décadas. con esto que son tres millones y medio de chicos sumados a ochocientas noventa y tres mil pensiones no contributivas estamos en una protección social para nuestros niños cuyos padres no tienen trabajo de más de cuatro millones cuatrocientos mil niños. y yo sueño y nunca voy a renunciar a soñar. El día que renuncie a las utopías es porque dejé de ser militante y me convertí en un gerente de la política. Eso no me interesa. la Argentina ha tenido gerentes gerentas demasiados. Necesitamos volver a tener gente comprometida con los ideales gente comprometida con su pueblo con su sociedad con el país con soñar en ser un país grande pero no solamente grande porque crecemos económicamente que es muy importante sino porque crecemos